El templo San Buenaventura de Yaguarón Estamos en el templo San Buenaventura de Yaguarón. Este es un sitio muy antiguo, un espacio privilegiado de la comunidad desde tiempos inmemoriales. Esta iglesia, tal como la vemos, comienza su construcción aproximadamente en 1750 y se concluye en 1779-1780 aproximadamente, gracias a un hombre piadoso de nombre Buenaventura Gamarra, a quien se lo erige como el reconstructor del templo San Buenaventura. Vemos a un caserón antiguo, a un caserón simple, que está también inconcluso. Le faltaría la fachada con los torreones del campanario. Hoy, la iglesia tiene un torreón de madera que técnicamente se llama mangrullo porque son puntos de vigilancia, son sitios que van a permitir mantener y proteger al pueblo de cualquier tipo de peligro o ser un sitio para el aviso del peligro. El torreón es un elemento que antiguamente servía para llamar al pueblo, para llamar a la oración, para llamar a una reunión, para convocar en caso de conflicto, para llamarle a la gente a que ven al sitio a protegerse, a guarecerse o a rezar. El templo tiene paredes muy gruesas, en parte de adobe, en parte también de piedra y tiene como unas campanas, como un declive leve, que servía antiguamente como un sitio de descanso. La gente venía muchas veces de lugares largos, en carros, en carretas, en caballo y venían y acampaban aquí en el patio como parte de su paso. El templo se nos muestra como un lugar sagrado, como un sitio solemne, vivo, es un patrimonio vivo. Por un tiempo, en el proceso de la restauración del templo, el templo estuvo cerrado y la gente pidió que se celebrara misa aquí en el atrio y justamente se había dispuesto el altar y los servicios aquí afuera. El 22 de abril del año 2022, el templo fue inscripto e incluido para su estudio postulado a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este momento, se ha abierto nuevamente el proceso de los llamados a concurso y licitación para la restauración de la iglesia. Ahora mismo está en una etapa de llamado a licitación, que está siendo administrado por la Secretaría Nacional de Cultura. Y se calculan de entre 3 a 5 años, el tiempo ideal del proceso de restauración. El cristiano cree en el paraíso, en la creencia indígena. Los indígenas creen en la tierra sin mal. O también en el antiguo mito del Mbaeberaguazú, del Potosí, del sitio sagrado. Entonces, al ingresar por la puerta, se nos devela el paraíso cristiano y el Mbaeberaguazú de los guaraníes, con ese dorado refulgente del altar, maravillosamente decorado. Y por el otro lado también. Entramos de una selva, de la que venimos de afuera, hacia la selva del paraíso. Hacia ese sitio maravilloso, lleno de flores, lleno de frutas, lleno de comida, de bebida, de elementos saludables, para vivir una vida plena. Toda la decoración del templo es altamente simbólica. El techo está completamente decorado de flores. Tenemos columnas, que son siete en total, que representan a los pindó, a los cocoteros y la espiritualidad del franciscano, ¿verdad? Muy pobre por fuera, pero muy rico y profundo por dentro. Los mosaicos de flores del techo tienen un mensaje encriptado, porque cada una de ellas representan elementos muy interesantes. Tienen el cielo guaraní, tienen las estrellas en sus posiciones y tienen las flores que sirven para sanar y curar el cuerpo y el alma. Flores de Mburukuyá, para el corazón, para aquietar el espíritu, para bajar la tensión nerviosa, para relajarse. Flores de Mburukuyá, que representan a la virilidad masculina. Una flor propia del varón, que representa su vigor, su fortaleza, su plenitud. Y los lirios rojos, que representan a la maternidad y a la mujer. Al entrar, tenemos un crucifijo colocado en una de las columnas. Dos confesionarios maravillosos, que nos van a ofrecer el sacramento de la confesión como un elemento importante. Y el altar del pueblo, que tiene tres elementos fundamentales. La candelaria, patrona de las negrerías de Yaguarón. San Francisco, patrono de los franciscanos. Y San Roque de Montpellier, el santo del perrito. La imagen de San Roque está asociada también a un antiguo cacique de nombre Yaguarú, que era un cacique sabio, bueno, justo y providente, que andaba con un perro de mascota. Entonces el altar del pueblo va a ser importante, va a estar separado del sitio de culto oficial. Las puertas altas, anchas, bien alineadas, permiten la circulación constante de aire, mantienen la casa fresca, ayudan en invierno a regular la temperatura del sitio. Y también tiene una acústica maravillosa. La casa misma está construida sobre un mapa astrológico, donde el sol sale frente al templo y se pone por detrás para representarnos la vida y la muerte. Y por el otro lado, la ventanita que está en la parte principal de la puerta de entrada, permite la entrada en un horario determinado de un haz de luz que ilumina el altar. Siempre se pregunta si existe un túnel en la iglesia. Efectivamente, sí hay una boca de entrada a lo que probablemente podría ser un túnel. La leyenda dice que ese túnel conectaba la iglesia con el cerro de Yaguarón y que llevaba también al arroyo de Yaguarón. El templo tiene indígenas enterrados entre sus paredes, que decidieron quedarse enterrados aquí, aquí en las paredes de la iglesia, justamente como testimonio de su amor y de su afecto a la construcción de la obra. Entonces pidieron ser enterrados y fueron enterrados aquí en las paredes de la iglesia. Otra leyenda fuerte es la leyenda que tiene la piedra fundamental, que tiene la descripción del año de 1755, que es un tallado de Sansón desquijarando al león. y tiene un agujero con una piedra colocada allí. Cuenta la leyenda que el día del juicio final, cuando el mundo se destruya, esa piedra va a caer de ese agujero y ahí va a brotar agua.